Fernando ya está trabajando. Fernando Martorell y su equipo de banderas tagneñistas llegaron hasta Pocoyay para visitar el comedor popular Las Mercedes y trabajar de la mano con su gente. Juntos, Fernando y las madres del comedor trabajaron en el mejoramiento de sus instalaciones y se comprometieron a seguir avanzando por el bienestar de sus familias. Fernando, se está trabajando. Banderas Tagneñistas